Revisé todos sus mensajes de ayer, hoy, ¿no? La única persona en la que me confío siempre sentí. Fue un error, no sé. Que a lo mejor revise si pudo haber sido un error. Te puedo mostrar mi chat de WhatsApp y vas a ver que no tengo nada. Pues revisar el teléfono. Yo creo que sí te lo revisaría. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal de Pico y de Galletito. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que le dieron click a este video, vayan entrando y dejando su like. Si no estás suscrito, activa la campanita. Y el día de hoy les tenemos un videazo. Primero que nada, les queremos agradecer por todo el apoyo que le han dado a nuestra nueva canción llamada Hoy. Por todo el recibimiento que hemos tenido con esta canción. Muchísimas gracias. La verdad, los queremos mucho. Y también muchísimas gracias a todas las personas que ya hicieron el tren. Por acá les dejamos el link en la descripción para que vayan a escuchar la canción de hoy. Corran a nuestro TikTok después de terminar este video y hagan el tren. Menciónenos para que nosotros podamos saber. Y también les queremos decir que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales. Porque les vamos a estar informando porque ya estamos a nada de cerrar la dinámica para que aparezcan en el videoclip de... Nuestra nueva canción. Que sale en unos días. Exacto. Al final de este mes de marzo. Entonces estén muy al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan saber cuál es la dinámica. Y que puedan aparecer en ese videoclip. Y como ustedes le dieron click a este video porque les gusta el chismecito. El día de hoy les vamos a hacer una broma a nuestro querido amigo Fede. A la que le vamos a hacer la broma de que filtra nuestra canción. Es donde ustedes van a poder aparecer en el videoclip. Entonces pues bueno, ahora sí. Vamos a iniciar con esta bromita. Yo quiero decir que esta broma es una venganza. Todas bromas que me he hecho Fede y dije, hoy se la voy a cobrar. Me parece buena idea. Me parece justo. Y dije, pues qué mejores cómplices que ustedes, ¿no? De modo, ahora sí Fede, las pagas con todo. Ya, ya se ha faltado. Esto innecesario. El plan va a ser este. Mi papá, como siempre, le manda mensaje a Fede. Le va a decir que necesita hablar urgentemente con Fede. Entonces Fede, yo creo que ahí se va a preocupar. No sabemos qué va a ser realmente. Va a estar así. Entonces ese va a ser el plan. Ya va a llegar. Y mi papá le va a empezar a contar de qué filtró nuestra canción. Pero van a ver mejor qué es lo que va a pasar en el video. Entonces ya no hay que dar más largas. Y vamos a preguntarles a nuestros hermanos. A ver qué opinan ellos. Yo diría que ahorita que le preguntes a tus hermanos, platícales dónde va a ser la dinámica. Vamos a poner dos cámaras. Ok, sí, 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 dos cámaras. Fede muchísimo cuidado. Fede siempre se sienta ahí a comer. Sí, siempre se queda aquí. Sí, de que siempre se queda ahí. Yo creo que una cámara podría ser ahí como la del día de la broma que me hicieron a mí. Y la otra cámara por allá. Como la que esté por allá para que apunte aquí o acá. Fede, vamos a ver. Y allá para que nos apunte a nosotros. Yo creo que mi papá se va a poner ahí. Y Picuín y yo en estas dos. Pues bueno, ahora sí vamos a preguntarles qué opinan. A ver, acá tenemos a Lelo. ¿Me hizo una sorpresa? ¿Me hizo una sorpresa? Le vamos a hacer una broma fea de que entró nuestra nueva canción. La venganza de las venganzas. La nueva. Ok. Ya que está buena. Va a salir este mes a finales. Ya no se ve en allá. Sí, ya bastantes. Mi papá ya se quiere vengar. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Tú crees que me encanta ver cómo besaban a Lelo? Ya que tenemos acá también a Sandra. ¿Qué opinas de esta bromita? Yo opino que está muy bien. Like. Benji, ¿qué opinas? Dice que padre. Ya va a llegar este video. Escóndeme las dos cámaras. Una va a estar por allá. Dejo de grabar con esta. Y ahí viene. Pero ando grabando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, bro. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú bien? ¿Tú tú? Es que no sé ni cómo empezar ni qué hacer. Pasó algo. ¿Qué? Es que ayer estábamos escuchando la canción de los niños. Entonces, ya ves que siempre te la comparto y la escuchamos y todo. Y me acaban de hablar. La canción se filtra. ¿Se filtró? ¿Y eso, hombre? No sé. Y ya ahorita ya chocó Luigi. Y sí tenemos ya algunas etiquetas de la canción. Y ya me están hablando a mí la gente y ya no sé ni qué hacer. No sé qué hacer porque nunca había pasado esto. ¿Cómo? ¿No te dijeron quién la puedo haber filtrado? No. Es que ellos me dicen que siempre es interno y que nunca había pasado eso. Y me están responsabilizando a mí. La verdad, la única persona que le confío el audio siempre es a ti. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que yo la filtré? No sé, Fede. No sé qué pensar. O sea, estoy sacado de onda. Yo no se la pasa a nadie. O sea, no se la pasa a nadie ni a ese lugar en ningún lado. No sé qué hacer. O sea, te juro que yo no se la pasé ni a mi madre, que es a la que siempre mando cosas. Pues es raro porque prácticamente me dicen, no, pues tú eres el responsable porque a ti, que no es interno, eres la única persona que la manda. Pero digo, pues ya cuántas canciones han grabado y nunca había pasado esto. La única persona que se la paso yo es a Fede. Pero, o sea, te juro que yo no se la pasa a nadie. O sea, no sé qué te diría, te juro. No sé si le prestaste el teléfono a alguien, no sé, o alguien te lo tomó. O sea, sí a parcerito, pero no creo que haya entrado a WhatsApp a tu conversación y va a la canción. Ya le pedí, ya a las tres personas que van, que me han etiquetado, les pedí que por favor la borren. Ya la borro y la vuelven a subir. Pero capaz que es de ellos, o sea, capaz que ellos tipo en alguien de la empresa se les filtró y te está echando la culpa a vos para limpiarse las manos. Es que sí se me hace raro, porque es lo que les digo, como saben que fui yo, le digo. ¿Y ustedes no las compartieron? De hecho, ellos nunca se las paso. Por lo mismo que ellos andan con su celular y todo y que luego se lo prestan, por eso he tenido mucho cuidado de no prestárselos a ellos. Eres la única persona que te la compartí ayer. ¿Sí, te voy a contar? ¿Te agarra el celular? No, pero él no... Haz de cuenta que esos son los archivos que yo tengo en otro lado. No tendría por qué él acceder a él. De hecho, él ni se lo he prestado en todo el día. Es raro. Fuiste tu padre. No, te juro que no fui yo. Te lo juro que no se la pasa a nadie. O sea, ¿cómo puedes confiar 100% tú que no fueron ellos? Yo sé que a mi lado no hice nada. Y bueno, una cosa que se me hace pensar que sí puede ser más de este lado es que, pues ellos como que, ¿qué le van a estar mandando a los fans, no? Aparte, fue un club de fans, o sea, ni siquiera fue un fan. Pero con menos razón yo se le voy a pasar a un club de fans, o sea, menos sentido tiene. De hecho, están amigos, una de la canción. Acabo yo de colgarles ahorita, antes de que me mandaran un mensaje que se podía subir. Tengo que resolver este asunto, que pues imagínate para ellos lo que es que se filtre una canción. Todo el trabajo, el proceso, y a mí me están colgando. O sea, ¿qué soluciona ahí? No entiendo. O sea, si se filtró que qué va a pasar, no entiendo. ¿Sabes lo que quiero saber qué va a pasar? Les doy mi palabra que yo no la filtré ni se la pasa a nadie, eso se lo juro. Si lo quisiste hacer como por una broma, pues eso no va como broma, Pedro. Pero ¿cómo vas? No soy tan tonto, o sea, las bromas que hago siempre son más tranqui. O sea, me preocupa mucho por ustedes, por la canción, o sea, no quiero que se metan en problemas, pero yo no tengo nada que ver, te lo juro. Les no para de llorar, en esa ratita estaba llori, llori. También la involucran a ella porque es parte del equipo. ¿Y se fueron la fila a mí primero? Los primeros se fueron con Les, ya le revisé el teléfono y dice yo no tengo nada, ve. Le revisé todos sus mensajes de ayer, hoy, ¿no? Ni por error la pude haber hecho. Ni Sandra la tiene, siquiera. La única persona en la que me confío siempre sentí. Un error, no sé, que a lo mejor revise si pudo haberse un error. Te puedo mostrar mi chat de WhatsApp y vas a ver que no tengo nada. Pues revísale el teléfono. Fíjate, si quiere, no tengo nada. A ver, revísalo, Lluya, si quieres, si quieren decirle algo, pues díganlo. No, que lo revise tu papá. Es que, mía, hasta me da pena. Si lo estás culpando, pues revísalo tú. Bueno, no, o sea, no culpando, pero sí. No, sí le estás echando la culpa. Y nos dijiste que había sido Fede. Sí, ya te voy a poner un pedazo. A ver, Fede. Es el puro audio. O sea, porque no hay videoclip. El videoclip lo vamos a grabar en esta semana. Y esa es otra. Porque me están diciendo que se va a cancelar lo del videoclip. Con este tema de la filtración. Tendré que grabar el videoclip lo antes posible, o sea, ya que se filtró. Igual, o sea, a veces que se fiesta una canción no es tan malo. O sea, le ha pasado mil artistas. Pero completa. O sea, no es como un clip. O sea, es completa. ¿No viste una partillita? ¿No era algo así? No, eso es una parte, pero yo lo puedo dejar completo. O sea, no ponértela toda otra vez. No sé. Yo creo que fue Fede. Yo aquí lo que creo es que Fede ya se lo merecía, ¿no? Nos debía muchas, ¿no? ¡Que esta es una boba! ¡Ey! No entendía nada. Fede fue Fede. Fede, me dice Sandra. ¿Vota? Hay una cámara de las de ella. ¡Pero! ¡Ah, bueno, bro! No puedo creerlo. Primera camarilla. Y ahí está la segunda. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué infierno! ¡Papá! Está muy nervioso. Si me pide, me pide. Si me pide, me pide. Me pide. Me pide. ¿Qué pasa, bro? O sea, yo está en serio que no había dicho nada. Por eso estaba re tranqui. Pero cuando empecé a decirme, el poe fue Fede. ¿No fue? ¿No sentiste cuando te dije a los que no voy a realizar tu teléfono? No me pide nada. ¿Vale? No tengo nada. Solo vi a puras chicas. Después de abrirlo y encontrar algo que tocas. Sandra con la una. Fue Fede. Sí. Al machetazo ella. Fue Fede. Fue Fede. Y que yo dije. Pues las cosas como son. Y después de hacerse la picurinchita, muchas veces, me merece una broma, ¿no? Ya, broma. Ya ha faltado. Mira que la estudié, la estudié. Tiene que ser una que esté fuera de una broma común. Sí, pues sí. Porque si no, no ibas a meterle seriedad y ibas a sospechar muy rápido. Sí. Te muestras siempre muy muy raro. Mira que te pusiste rojo cuando te dijiste a tu. O sea, lo peor es que en ningún momento sospeché o en ningún momento se me pasó que fuera a ser una broma. Yo creo que fue por la temática. Sí. Bueno, broma. Y hasta acá ha llegado este video. Esperemos que les haya gustado. Pues las víctimas por allá. La víctima. ¿Por qué víctima? Me voy a vengar. ¿Sabes cuál es lo malo de esto? Le hace a uno una broma a Fede y Fede y aquí está como venga. Dice contenido fresco. Sí es. Uno apenas se defiende y luego luego te avienta todo en la escena. Bien pesado. Bien pesado. Bien pesado. O sea, ya valimos. Y pues bueno, hasta acá ha llegado este video. Espero que les haya gustado demasiado. Recuerden dejarle su gran like, suscribirse, activar la campanita. De todos los instagrams de todos por acá. De todos los cómplices y de la víctima. La próxima canción ya sale en unos días. Entonces, espérenla. Espérenla que va a estar muy buena y es la que supuestamente filtro feo. Y también recuerden que vamos a hacer un show. Por acá les dejamos en la descripción el link para que vayan a comprar los boletos. Y recuerden seguir escuchando todas nuestras canciones. Que por acá igual en la descripción les dejamos el link de todas las plataformas. Nos vemos en un próximo video y en una próxima aventura. ¡Chau! 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 ¡Gracias!